Hola amigos, hoy les traigo un nuevo unboxing y en esta oportunidad tengo esta caja directa de la marca Behringer Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal Como ustedes pueden ver, aquí tengo esta caja directa activa de la marca Behringer La cual voy a estar utilizando en mi pedalboard Pero antes de continuar, les tengo las promociones del patrocinador de este video Kissfan.com, es la tienda de software en línea donde vamos a encontrar la licencia del sistema operativo Windows o el paquete de Office Al mejor precio, puedo decir que el mejor precio en todo internet, no hay otro lugar más barato que en Kissfan.com Así que aquí vamos a encontrar Windows, todas sus versiones, Windows 10, Windows 11 como pueden ver en pantalla Podemos seleccionarlo y aprovechar los cupones de descuento con el 50% en Windows 10 o Windows 11 Y el 62% en paquete de Office Así que es súper fácil, como pueden ver en pantalla, escogemos la licencia, le agregamos al carrito Y aplicamos el cupón de descuento, los cuales también están en la descripción de este video Luego de aplicar el cupón, realizamos la compra, la cual la podemos hacer directamente desde Paypal o con nuestra tarjeta de crédito Luego recibimos un correo con la licencia digital y esta la podemos copiar y activar nuestro sistema operativo Con eso dejamos a un lado la piratería y tenemos nuestro sistema totalmente activado y original Gracias a Kissfan por patricionar este video Y bueno amigos, iniciamos aquí con el unboxing Como pueden ver aquí tengo el estuche con la caja directa Esto me llegó ya hace un tiempito atrás Por aquí arriba les dejo una etiqueta con el video short Donde les comenté cuando me llegó esta caja directa La cual la voy a estar utilizando, como les acabo de decir, en mi pedalboard Como pueden ver esto es de la marca Behringer Viene en este estuche totalmente sencillo Con un blister transparente que podemos ver la caja directa Y ahí tenemos pues los logos de la marca Aquí tenemos ya un poco de información, un poquito más al detalle Tenemos aquí el modelo, Ultra DI, DI20 Números de serie, códigos de barra, certificaciones, logo de Behringer, QR Bueno, tenemos bastante información para consultar Y como pueden ver es totalmente sencilla de color blanco con amarillo Voy a abrir aquí el plástico Toda esta parte es un plástico, un blister transparente Y la parte de la información es esta lámina de cartón Que es donde viene prestada la información La dejo por aquí en el costado Y como podemos ver también tenemos aquí papelitos Y esto es el manual de usuario Como podemos utilizar esta caja directa Ahí se me cayó otro papelito Pero si no estoy mal el que se cayó es el tema de garantía Pero bueno, lo importante es que tenemos estos documentos Y este es muy importante para que ustedes aprendan A cómo configurar y conectar este tipo de caja directa Que como vemos ahorita en un momento Es una caja directa activa de uso profesional ¿Qué quiere decir esto? Que esta caja directa la podemos utilizar en vivo o en estudio Para enviar el sonido de un instrumento Ya sea una guitarra, un bajo o un piano Bueno, el instrumento que sea necesario Ahí como pueden ver tenemos este papelito Y este papelito tiene como notas en diferentes idiomas Donde nos recomienda cómo podemos utilizar la caja directa Y cuáles son las circunstancias Donde se puede haber afectado la calidad del sonido Bueno, bajamos esto aquí a un lado Y tenemos otro papelito adicional Venían más papelitos Y aquí podemos ver como sus partes principales O sus conexiones, sus entradas, sus salidas También parte de la configuración De una manera un poco más rápida y entendible Con también gráficos Y bueno, tenemos ahí una guía rápida para la conexión Entonces tenemos todos estos documentos Los dejamos aquí a un costado Y listo Vamos aquí a sacar nuestra caja directa Como pueden ver Viene en este color como gris con negro Todas las letras están en negro Hasta el logo de Behringer El espacio donde están tanto las entradas y salidas Las conexiones están en negro y los botones El resto del chasis es en color gris y esto es metálico Ahí pueden ver el logo de Behringer Ahí podemos ver el modelo Y aquí tenemos los diferentes interruptores Como este que es el atenuador Que va desde los 0 decibeles O sea, apagado Pasando por 20 decibeles y 40 decibeles Ahí tenemos un modo que es de línea Que podemos utilizarlo como una línea Totalmente monofónica O también lo podemos utilizar Con dos salidas independientes Como para un sonido en estéreo También tenemos un botón Que nos ayuda a disminuir el tema del ruido o zumbido Y un botón de encendido y apagado Si tenemos conectado con una batería de 9 voltios Si lo tenemos conectado a una interfaz de audio O a una mesa de mezcla La cual tiene Phantom Power Entonces no hay necesidad de utilizar la batería de 9 voltios La cual va, como ustedes pueden ver ahí en pantalla En esta parte de atrás Aquí a los costados es totalmente plano Tenemos perdido unos tornillos En esta parte de aquí tenemos certificaciones Números de serie que es fabricado en China Y también de donde proviene Voy a traer un destornillador Y voy a abrir aquí la parte de atrás Para mostrarles como es que es La parte de donde va la batería de 9 voltios Entonces normal aquí Solo retiramos el tornillo Y listo Eso sí toca hacerlo con un poquito de paciencia O sacudir un poquito la caja hacia abajo Porque como pueden ver en pantalla Es un poco difícil De sacar esa tapa de la batería Pero bueno Ahí lo logré Ahí ya lo pude hacer Y como pueden ver Es un espacio rectangular El cual está totalmente diseñado Para agregar una batería de 9 voltios Ahí tienen sus conectores Y nada Lo único que hay que hacer Es conectar la batería Y listo Ahí es súper fácil No es nada del otro mundo Listo Vamos aquí a tapar Aquí esta parte de la batería De la caja directa Y listo Les comento Esta caja directa La compramos en Amazon Esta me la compró Mi esposa Y me la regaló como cumpleaños Pues para Seguir armando mi pedalboard Que esta la voy a utilizar En vivo Para tocar La guitarra eléctrica Si les interesa Les voy a dejar el link de compra En la descripción del video Y están ahí muy pendientes Porque voy a hacer más videos Realizando las pruebas De esta caja directa Entonces amigos Este fue el unboxing Si les gustó el video Regálenme un like Si no les gustó el video También regálenme un like Suscríbanse al canal Y nos vemos en un próximo video Chao